Haitianos y cubanos fueron las nacionalidades con más rechazos durante octubre en la frontera de Paso Canoas, aquí en la parte sur del país, según los datos de migración y extranjería. En total, fueron 569 personas las que por su condición migratoria irregular fueron rechazadas en esta zona. De estos 569 rechazos, fueron 373 hombres y 196 mujeres. Las seis nacionalidades con más rechazos son Haitianos 297, de Cuba 78, Nicaragua está tercero con 46, Venezuela 35, Bangladesh 34 y Panamá 31. En el puesto fronterizo de Zabalito, en Cotobrús, se rechazaron durante octubre a solo cinco personas.